Y a bailar mami, con Papi Santiago Sencillamente enamorado, así me siento yo por ti Simplemente yo estoy tragado, desde el día que te como si Déjame gritar lo que yo estoy sintiendo, se me va a salir el corazón del pecho Yo sé que en el fondo tú me estás queriendo, aunque te informaron mal de mí Te fueron diciendo que soy mujeriego, que soy un bohemio, loco y parrandero Si estuvieran dentro de mi pensamiento, soy loco y parrandero por ti Me gusta verte pasar, verte reír, verte cantar, verte bailar El vallenato que hice para ti, con el que te voy a serenatear Hasta que te asomes tú para verte, hasta que no dudes más que te quiero Hasta que te asomes pa' convencerte, estoy loco de amarrar por tus besos Hasta que te asomes tú para verte, hasta que no dudes más que te quiero Hasta que te asomes pa' convencerte, estoy loco de amarrar por tus besos No le des el argo a lo que digan, es pura envidia nada más Desde Leticia al agua gira, no hay nadie que te quiera más Soy todito tuyo, entero cuerpo y alma, pídeme una estrella y yo saldré a buscarla Pídeme la luna e intentaré alcanzarla, haría lo que sea por nuestro amor Tú me conociste, fue en una parranda, allí te canté canciones vallenatas Mientras tú no me quitabas la mirada, yo te dedicaba una canción Me gusta verte pasar, verte reír, verte cantar, verte bailar El vallenato que hice para ti, con el que te voy a serenatear Hasta que te asomes tú para verte, hasta que no dudes más que te quiero Hasta que te asomes pa' convencerte, estoy loco de amarrar por tus besos Hasta que te asomes tú para verte, hasta que no dudes más que te quiero Hasta que te asomes pa' convencerte, estoy loco de amarrar por tus besos Me gusta verte pasar, verte reír, verte cantar, verte bailar El ballenato que hice es para ti, con el que te voy a hacer enatear Hasta que te asomes tú para verte, hasta que no dudes más que te quiero Hasta que te asomes pa' conocerte, estoy loco de amarrar por tus huesos Hasta que te asomes tú para verte, hasta que no dudes más que te quiero Hasta que te asomes pa' conocerte, estoy loco de amarrar por tus huesos Hasta que te asomes tú para verte, hasta que no dudes más que te quiero Hasta que te asomes pa' conocerte, estoy loco de amarrar por tus huesos Hasta que te asomes tú para verte, hasta que no dudes más que te quiero Hasta que te asomes pa' conocerte, estoy loco de amarrar por tus huesos